Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerald Piqué se robó las miradas de millones de personas tras anunciar su separación con Shakira. El español quedó como blanco de críticas en los medios internacionales una vez salieron a la luz las posibles razones por las que se rompió el vínculo sentimental con la barranquillera. A pesar de recibir todo tipo de comentarios y ofensas en las plataformas digitales, el catalán decidió continuar con su vida y dedicarse de lleno a su proyecto llamado Kings League. El ex futbolista español optó por enfocarse en esta propuesta reuniendo ideas y temáticas con distintos personajes interesados en los deportes. No obstante, recientemente Piqué quedó como protagonista de diversos contenidos en redes sociales debido a una polémica que se desató en la última fecha de la Kings League. El empresario tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan Guarnizo, un youtuber colombiano y el español Spursito, ya que difirieron en situaciones y aptitudes. De acuerdo con lo relatado, el problema se generó por el juego entre Rayo de Barcelona y Aniquiladores, donde existió un cruce por jugadas y marcación. En uno de los instantes del encuentro, Piqué decidió repetir los cobros en uno versus uno, despertando reacciones en ambos equipos. Juan Guarnizo respondió a Spursito por lo que dijo sobre las reglas del evento, enfocándose en que cada cita era una sorpresa distinta y los árbitros a veces tampoco entendían qué ocurría realmente. La cagada es porque parte de la liga que le tengan que explicar una norma a un árbitro en medio del partido. Es una barbaridad y es terrible. Lo único que nos falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda. ¿Cuándo es una mierda? El problema está en que cómo nos mama todos los lunes. Meter cuatro cartas nuevas. Pues obviamente estas cosas van a pasar. Pero como obviamente estamos jugando al Digimon y al Pokémon, no sabemos qué chingados pasa. Ni siquiera los árbitros lo saben, mencionó. Ante la salida de Piqué de un grupo de WhatsApp donde estaban todos los presidentes de la Kings League, el After Kings fue el escenario en el que se desató un fuerte cruce de opiniones, al punto de que el exfutbolista esta Joye remetió contra los integrantes del proyecto. Quise dejar las cosas claras de quién manda, delante de las amenazas. Desde el primer día empezando por Ibai, porque no está acá. Pero cuando esté también lo hablaremos. Hasta la última que fue de Spurus, que está acá. Pues si se quieren ir, tienen la puerta, salen y dejan el equipo sin ningún problema. El próximo que amenace directamente se le echa de la competición. Piénselo bien la próxima. Acá queremos pasarla bien, mencionó Geralt, quien se mostró serio y cortante. Juan Guarnizo no se quedó atrás y respondió. El mensaje que se comunicó en el After King. Ningún juego de nada. Las actitudes hostil. ¿Quién la empezó? Se nota hostil el primer mensaje de yo soy el que manda. Soy el presidente. Acá se hace todo lo que yo diga, pero es que venimos a reclamar. Piqué explicó las razones de la decisión que tomó en aquel juego, dejando claro una vez más que no aceptaría malas actitudes o reproches en su contra.